Creo que esta pandemia nos ha llevado a empezar a comer como nunca debimos de haber dejado de comer. Yo soy la licenciada de nutrición Wendy Elena Rivera Valles, tengo una maestría en ciencias de la salud y acabo de terminar un doctorado en ciencias biomédicas. ¿Qué te recomiendo comer? Aumentar el consumo de frutas, de verduras, eliminar el consumo de embutidos, de alimentos que están procesados. Entonces en realidad es que nuestra dieta ideal es lo que siempre comemos, pero aumentar el consumo de alimentos que tienen un poquito más de vitamina C, fresas, el mango, el kiwi, piña también nos ayuda mucho. En realidad si te fijas no es nada fuera del otro mundo y que está al alcance de nuestras manos. Compraría frijoles, compraría algo de arroz, compraría patoles, compraría alimentos que no se fueran echar a perder muy rápido y que tienen muy buen aporte. Lentejas, compraría frutas, naranjas, fresas, kiwi, mango, papaya, piña, verduras, prácticamente de todas, todas tienen muy buen aporte, no se te van a echar a perder muy rápido. La razón más importante es que si no estamos bien hidratados no vamos a poder hacerle frente a cualquier tipo de patología, llamémoslo virus, llamémoslo cualquier tipo de enfermedad, esa es una. Y lo segundo es que si yo estoy deshidratado, generalmente mi respuesta hacia cualquier otra situación no va a ser la misma. Mis músculos no van a estar funcionando de manera correcta, muchas, muchas, muchas implicaciones. Mis músculos no van a estar funcionando de manera correcta, muchas, 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 muchas. Una de las mitos que más he visto es que la suplementación de vitamina C es algo ideal, que corramos a comprar este tipo de suplementos que nos ayuden a subir la vitamina C, cuando en realidad es que si comemos de una manera normal, completa, balanceada, no tendríamos por qué estar suplementando, a menos de que tengamos una patología que nos impida la absorción de ciertos nutrientes, no tendríamos por qué comprarlo. Entonces ese sería el principal. Y lo otro, no hay alimentos milagros. Hay algo que tenemos que aprender, es que si nuestro estilo de vida es deficiente, si no estamos comiendo de manera correcta, si no hacemos ejercicio de manera normal, este virus o cualquier otro nos va a pegar porque nos va a pegar. Pues que utilicemos este tiempo como medida de prevención, de aprender tanto el correcto lavado de manos, a quedarnos en casa, a alimentarnos de manera correcta y que tenemos prácticamente, ¿qué será? Un mes en el cual podemos ejercitarnos en casa, podemos ponernos a aprender hasta nuevas recetas, alimentarnos de manera correcta y tratar de dejar estos vicios del consumo de refrescos, el consumo de alimentos que vienen ya empaquetados, el tratar de enseñarles a nuestros hijos una correcta alimentación para que al final de cuentas nuestro sistema inmune no esté nada más bien ahorita, sino siempre. En realidad es eso, aprender o reaprender ciertas circunstancias con las cuales ya vivíamos y que se nos olvidaron.